Bueno, ahora sí echaremos lo que son los ingredientes. Vamos a echar un kilo ochocientos de harina. Echaremos también lo que son 500 gramos de azúcar estándar. 15 gramos de sal. Un chorrito de vainilla. O de igual forma, si no le gusta pues lo que es el sabor a vainilla, pues no le ponga nada. O pongale canela. Si le agrada pues un poquito más el sabor a canela. O cualquier tipo de saborizante que a usted le guste o que sea de su agrado. 50 gramos de levadura seca. 150 gramos de margarina. O puede usted echar también lo que viene siendo manteca vegetal. Si no tuviera una de esas dos cosas, pues puede echarle incluso hasta aceite. La misma cantidad o un poquito más. ¿Para qué son? Pues es como un tipo de conservador. Lo que es la margarina, la manteca y el aceite. Para que no se haga tan duro, más rápido lo que viene siendo nuestro pan. Echaremos también seis piezas de huevo o seis huevos. Y por último vaciaremos lo que es el agua. Vaciaremos 750 mililitros. Si usted quiere sustituir el agua por leche, pues de igual forma puede hacerlo. Que quedaría pues más rico, ¿verdad? Ahora sí, vamos a prender. Y daremos máquina un tiempo aproximado de 10 a 15 minutos. Miren, aquí ya saqué lo que es la masa. Les vuelvo a decir cómo me doy cuenta que mi masa ya está porque me preguntan mucho. Yo hago esto, cuando se haga lo que es la telita esta, es que nuestra masa ya está lista para trabajarse. Y también como pueden notar, casi la mayoría de las masas son iguales o parecidas. Cuando mucho uno o dos ingredientes son las que la diferencian. Pero este es igual al pan de migajón que yo hago normalmente. Entonces vamos a esperar un tiempo aproximado de entre 10 y 15 minutos. Para que nuestra masa afloque un poco y no batallemos al momento de estirarla. Para hacer nuestra dona vamos a ocupar pues un molde. Esto también ya es a criterio de cada persona. Hay de diferentes tamaños. Yo por ejemplo lo voy a hacer con el más grande, el común. Pero si lo hace usted más pequeño, pues obviamente le van a salir más donas. Bueno, aquí ya reposó 10 minutos nada más. Vamos a cambiarla aquí donde yo ya eché un poco de harina. Y acomodaremos nuestras charolas de lado izquierdo o lado derecho, de este gusto. Entonces daremos una pequeña rociada a nuestra charola. Porque aquí pondremos nuestra dona y al momento que hinche, pues se nos puede pegar si no le echamos nada. Entonces vamos a rociar un poco para poner, como ya dije aquí, nuestra dona. Vamos a agarrar nuestro rodillo giratorio y empezaremos a estirar nuestra masa. Si usted no tiene rodillo giratorio, pues de igual forma usted puede hacerlo con cualquier tipo de rodillo. Solo es cuestión de irle tanteando lo que es el grueso. Pero aquí se va sintiendo, le tienta un poco y se va sintiendo donde está más grueso. Vamos a ir estirando, tentamos. Y donde se sienta más grueso, ahí le paloteamos. Ahora sí, ya teniéndola más o menos de este grosor, como un centímetro más o menos. Vamos a agarrar nuestro molde y empezaremos a cortar la dona de una por una. Vamos a cortar y voltearemos al revés de cómo la cortamos. E iremos acomodando, pues, en nuestra charola. Hasta este momento, pues, van dos. Vamos a ir acomodando, pues, de 15 piezas para que, pues, a la hora de infrar no se amontonen, ¿verdad? Y aquí ya terminé yo mi primera charola. Ayúdenme a contarlas. Hasta este momento van 15. Recuerden, vamos a volver a rociar para que nuestra dona no se nos pegue. Y seguimos cortando, como ya lo hicimos al principio, que empezamos a cortar nuestra dona. De igual forma, si usted lo hace con un molde más chico, pues, puede dejar lo que es la masa un poquito más gruesa. Sí, pero como yo lo estoy haciendo con un molde, pues, un poquito más grande o normal, el común, pues, sí lo dejo un poco más, un poco delgado. Y aquí hay que tomar en cuenta también, pues, lo que van a gastar de gas y de aceite. Bueno, pues, en un recipiente vamos a vaciar lo que es más o menos dos litros de aceite. Y lo pondremos, en cuanto terminemos de hacer nuestra dona, lo vamos a poner a fuego lento. Para darle tiempo, pues, a nuestra dona de que afloje o hinche o incremente su tamaño para empezar a freír. Bueno, ahora sí vamos a esperar un tiempo más o menos de 10 a 15 minutos para que nuestro aceite se ponga. Y ahorita lo vamos a calar con un pedacito de masa. Ahorita les voy a mostrar más bien cómo calarlo. Mientras se pone caliente nuestro, pues, aceite o se pone nuestro aceite, déjenme mostrarle lo que vamos a necesitar. Primeramente, pues, un cajete para echar nuestra cobertura de chocolate y cobertura blanca. También hice esto, la verdad, lo hice con glass y un poco de color rosa, pero esta la voy a decorar con la mano. Esta sí la vamos a poner a calentar en la estufa. Y, si usted gusta echarle lo que viene siendo, pues, grajea, granillo de color o granillo de chocolate. Lo que a usted le guste poner, pues, a su dona. A ver, vamos a calar ahora sí nuestro aceite. Aquí ya pasaron lo que son 10 minutos. Miren, aquí se puede ver que ya nuestro aceite ya está, porque ya agarró un poco de color al momento que le eché. Aparte, empezó a burbujear y se elevó, o sea, se fue hacia arriba, ¿verdad? Cuando esto pase, nuestro aceite, perdón, ya está listo. Para empezar a echarle lo que es nuestra dona. Se me pasó decirle que también ocuparemos unos palitos para darle vuelta a nuestra dona. Ahora sí, vamos a sacar la masa que echamos para calar nuestro aceite. Y vamos a empezar a echar ya nuestra dona de una por una. Echaremos unas 3 o 4 solamente, ya que, pues, está grande. Y va a incrementar lo que viene siendo su tamaño. Unas 5. Vamos a echarle otra. Miren, aquí todavía le falta, pero ahorita que agarre lo calientito del aceite, aparte la estamos friendo a fuego lento. Esto es también, pues, para que eleve más su tamaño. Bueno, pues, después de haber pasado un tiempo, unos 3 o 4 minutos, vamos a checarla. Y ya agarrando ese color, vamos a empezar a voltearla. Para que se fría, pues, del otro lado, ¿verdad? Y solamente esperaremos también un tiempo de 3 o 4 minutos para empezar a sacarla y estilarla para, una vez que ya se llega, pues, enfriado, empezar a decorarla. Ahora sí, iremos sacando ya nuestra dona con nuestro palito que les comenté anteriormente. Y como yo ya no tengo, pues, estilador, las voy a estilar, perdón, así paraditas. Miren. Para que escurra, pues, lo que viene siendo el aceite. Y así vamos a echar las partes o la dona que sigue. Y freiremos. Estos ya se van enfriando y estilándose. Bueno, pues, aquí yo ya freí todo lo que es la dona. Ya se estiló un poco y ya se enfrió. Ahora voy a decorarla. O vamos a decorarla. Vamos a vaciar, pues, nuestra cobertura en nuestro cajete que les comenté. Y vamos a prender. Vamos a ponerla, mejor bien dicho, a fuego lento. Vamos a menear bien. O vamos a estar meneando para que nuestra cobertura no se nos queme. Esperar, pues, usted lo puede hacer a baño María también, pero a mí me gusta estar al pendiente aquí y estarle meney, meney. Miren, aquí ya tengo lo que es la dona. Y mi cobertura de chocolate. La vamos a menear porque si la dejamos de menear, como que empieza a cuajar. Entonces vamos a agarrar nuestra dona y solamente haremos esto. Y iremos decorando o poniendo ya sea grajea, granillo, o granillo de color, o granillo de chocolate. Meneamos para que no se cuaje nuestra cobertura. Esta solamente la vamos a sumergir porque ahorita haremos una pequeña rociada de cobertura blanca de chocolate. Esta la vamos a dejar así. A esta le vamos a echar granillo de color. Y a esta, granillo de chocolate. Puede usted decorarla con nuez, con almendras, o con, hay otro granillo que se llama mate, es como café con leche. A esta solamente vamos a azucarar unas cuantas porque ya se los dije anteriormente, la dona azucarada pues nunca puede faltar. Y de igual forma la vamos a ir acomodando a nuestra charola para mostrarle ahorita pues todas las formas de decoración que se pueden hacer. Que son un montón, ¿verdad? Un infinidad. Pero eso también ya tiene mucho que ver lo que es la creatividad de cada persona, la paciencia, la pasión que le ponga a uno hacer pues el trabajo, ¿verdad? Bueno, pues aquí yo ya volví a lavar el cajete ya que solamente tengo uno. Ahora vamos a poner en nuestra lumbre la cobertura blanca de chocolate. Sumergimos. Y a esta le voy a echar granillo de chocolate. Sumergimos. Y a esta le voy a dejar así blanca ya que le daré una pequeña rociada con la cobertura de chocolate. Hablando de eso, no sé si recuerdan que dejamos una solamente con chocolate, ¿verdad? Pues a esta le vamos a dar una pequeña rociada, pero con cobertura de chocolate blanco. Vamos a batir un poco y con nuestra misma cucharita vamos a ir rociando. De esta manera. La verdad ya se me hizo un poco espeso. Pero esa es la idea. Bueno, pues más o menos así nos quedaría. La verdad ahorita ya está un poco espeso, pero si usted lo puede hacer cuando esté un poquito más caliente para que no batalle. Y a esta pues también le rociaremos lo que es el chocolate. Y ya solamente pues nos quedaría embarrar nuestra dona de color rosita. Yo se lo dije anteriormente, es que lo hice con glass y color, pero si hay cobertura. De hecho hay cobertura hasta creo de mate, café con leche y de esta. Si hay cobertura de sabores, pues. Pero aquí no la usamos. De hecho también puede hacerlo azúcar glass con color amarillo. Ya sea vegetal o en polvo, le eche un chorrito de agua y también se pintaría. O puede hacerlo usted el color que desee, ¿verdad? Y agarraremos nuestra dona. Con nuestra mano iremos decorando o rellenando. Si está un poco más complicado. No hay como los ambutisles y que solo se decore. Miren, es un poquito más tardado pues. No complicado, pero sí más tardado. Y solamente le echaremos pues ya sea grajea o granillo de color. O el mismo granillo de chocolate. Miren, se parece a la de los cintos. Y así nos quedaría, miren, nuestro resultado final. Como ya se los comenté, pues puede usted decorarla de diferentes maneras. Es cuestión nomás de echar a volar un poco la imaginación. Y amigos, pues este sería nuestro resultado final de estas tan pedidas donas. Espero les haya gustado pues esta receta. Ya le di algunas pequeñas ideas de cómo decorar la dona. O de igual forma usted puede decorarla de forma tradicional. Que es azucarada solamente como esta, miren. Bueno, amigos, de mi parte sería todo. Espero les haya gustado estas pequeñas ideas de cómo hacer pues una nueva figura de pan. En este caso, pues es la dona. De mi parte pues sería todo. Recuerde, mi nombre es Carlos y nos vemos para la próxima. Adiós. 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 Adiós.